Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca Martínez, International Master Educator MIA Secret. Bueno, yo tengo ya aproximadamente 10 años de pertenecer a la industria de las uñas. Inicié en el área de ventas, que también es un área que me encanta, pero bueno, poco a poco fui escalando, fui tomando capacitaciones, actualizándome y especializándome sobre todo en el área técnica y bueno, ahora ya pertenezco al equipo técnico de MIA Secret. Si alguna vez me imaginé ser técnica de alguna marca tan prestigiosa a nivel internacional como lo es MIA Secret, te soy sincera, no lo creí. Jamás me imaginé llegar al lugar en el que me encuentro. Lo que más disfruto de mi trabajo es ver la cara de los clientes al momento de que le haces alguna demostración, le muestras algún producto de cómo se utiliza, ver esa cara de satisfacción, de entusiasmo por ver y conocer más acerca de nuestros productos. Yo creo que eso es lo que más me gusta. Y otra es el reconocimiento del público. Que te ubiquen, que digan, me gusta tu trabajo, que publiquen fotografías contigo, que estén siguiéndote en redes sociales. Todo eso yo creo que es lo que más me gusta de mi trabajo. Bueno, yo he tenido la oportunidad de impartir talleres, participar en show, representando a MIA Secret en varios países. Aquí en México, en Guatemala, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, también en Ecuador, en Venezuela. Y bueno, me encanta mi trabajo. El consejo que yo le puedo dar a los chicos y chicas que van iniciando en esta industria de las uñas es la práctica, sobre todo la dedicación a lo que vas a hacer. Y fijarte siempre una meta para poder lograrla y siempre ir creciendo cada vez más. Pues eso sería lo que yo les puedo aconsejar. Yo considero que la calidad de los productos de MIA Secret son de excelente calidad. Es una marca que nos brinda sobre todo seguridad y buen precio. Y es una marca que la recomiendo 100%. Bueno, el crecimiento de MIA Secret ha sido un crecimiento acelerado. Yo desde que inicié, aproximadamente 10 años, como ya se los había mencionado, hasta el momento me he dado cuenta que el crecimiento ha sido bastante grande. Estamos ya posicionados en más de 40 países a nivel internacional y puedo decir que me siento satisfecha con el trabajo que se ha hecho con MIA Secret. Alguna experiencia divertida que he pasado a lo largo de estos años en la marca, te puedo decir que son muchísimas, pero una que sí, yo creo que ha marcado parte de mi vida. Ha sido en una ocasión, en una expo, en un evento grande, un evento masivo en Ecuador, frente a 300 personas o más, podría decir. Se abrió la tarima en donde yo me encontraba, se cayó la cámara, me fui hacia atrás, me caí en medio de esa cantidad de personas. Fue algo divertido, pero al mismo tiempo sí me asusté, pero bueno, considero que ha sido de una de las principales que me ha causado bastante risa y sobre todo que las tengo muy presentes. Bueno, y para concluir esta entrevista lo que puedo decirte es que me siento muy agradecida con la marca, muy contenta con MIA Secret por haberme dado una oportunidad, por depositar mucha confianza en mí, eso me satisface mucho y me siento muy contenta por todo lo que se ha logrado en esta trayectoria de 10 años.